Hola y bienvenidos a Así Ocuro. Hoy vamos a andar hablando sobre los incendios que han pasando en California. Recientemente se han producido algunos de los incendios más feos que han pasado en historia. Se han hecho peor con el viento que se sube hasta 120 kilómetros por hora y el sequía extrema en que estamos ahorita. No nomás hace que sea peor el incendio pero hace que sea más difícil para evacuarse cuando ocupan. En un pueblo llamado Paraíso ya hay por lo menos 50 muertos y 200 desaparecidos. En un mensaje sobre el social dijo el presidente Donald Trump que todo esto es la culpa de las autoridades locales por el manejo de deshacerse que amanezaba con suspender la ayuda federal si no modificaba las leyes gubernamentales que en su opinión limitan el acceso o ayuda para evitar los incendios. En un mensaje sobre el social dijo el presidente Donald Trump que todo esto es la culpa de las autoridades locales por lo manejo de desastre que amanezaba con suspender la ayuda federal si no modificaba las leyes gubernamentales que en su opinión limitan el acceso de la agua para combatir los incendios. Y ya seguimos con un segmento corto sobre un astronauta de NASA que fue el primer en ser de un migrante mexicano. Fred Hernández nació el 7 de agosto de 1962 en French Camp, California. Es hijo de trabajadores migrantes en Michoacán, México. Pasó la mayoría y parte de su infancia llena de una ciudad a otra. Durante nueve meses su familia iría al sur de California para recoger frutos y verduras y al norte de California pescaron. En los últimos tres meses del año volverían a México. Fue difícil para él porque tenía que ir a la escuela de lunes a viernes, pero los fines de semana tenía que ir a los campos para trabajar con su familia. Realmente no tuvo tiempo para descansar. José tuvo que cambiar de escuela constantemente debido a sus viajes, pero siempre fue un excelente estudiante. Fernández disfrutó de las matemáticas y las esencias en la escuela. Cuando tenía 10 años, José fue testigo del último hombre en caminar sobre la luna. José dijo que recuerda haber suspendido la antena para no perder la recepción de su televisor de blanco y negro. Cuando vio a Eugene Fernández hablando con el control de la misión y caminar sobre la luna fue cuando notó que quería convertirse en un astronauta. Después de terminar la escuela secundaria, Fernández comenzó sus estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad de Pacífico en Stockton. Después de graduado, se obtuvo una maestría en UC Santa Bárbara. Se dio cuenta de que todos los astronautas eran pilotos, pero no eran piloto, aprendió a volar. Hizo todo lo posible para convertirse en astronauta. Fernández finalmente decidió enviar una carta a NASA. Un par de meses después, Ari subió un rechazo posterior. Seguió intentándolo todos los años, pero siguió siendo rechazado hasta su duodísimo intento. Finalmente fue aceptado en el programa de entrenamiento especial. Dijo que se sintió como si hubiera ganado la lotería porque solo de 12 a 15 son seleccionadas entre las 18 mil personas. Después de un par de años de entrenamiento, el 28 de agosto de 2009, su sueño de ir al espacio se ha sido realidad cuando voló al descubrimiento del transportador especial para completar la misión STS-128. Aunque su trabajo era muy difícil, siempre la disfrutaba. Fernández dejó la NASA en 2012 y ahorita se ha comprometido a promover la importancia de la educación y recordar a los niños y padres que no hay ningún obstáculo que les impida cumplir sus sueños. Dijo, vale la pena soñar en grande cuando es dispuesto a trabajar en el trabajo necesario para obligar al sujeto que tiene. Obviamente, cuanto más difícil sea la meta, más deberías trabajar. Pero todo es posible y deberías atreverte a soñar en grande. Hey, ¿quieres subirte arriba de la resbaladía con nosotros? A veces la decisión es fácil. Buena decisión, niña. Dulce, sin semilla y fácil de pelar. Maravillosos halos. Hola y bienvenidos. Ahora vamos a hablar de una de las tradiciones y costumbres más importantes de Navidad. Una de las costumbres más populares en Navidad son a cocinar los tamales. En muchas partes de México, Suramérica y el centro se cocinan muy diferentes. En otras partes los hacen envueltos de hojas de plátanos o con hojas de maíz. Y adentro los rellenan de pollo, cerdo, res o queso. O para algo más dulce los preparan con piña, pasas y también con fresas y queso crema. No hay mucha evidencia que dice de dónde viene este platillo tan tradicional. Pero sí se crea que el tamal fue inventado en México por tanto maíz que hay allí. Y después, otras regiones y culturas se llevaron platillos y formas de cocinar similares al tamal. Una forma similar son los bolitos venezueleños, hechos de maíz de harina y chile o con nada adentro. Los tamales tradicionalmente son cocinados para fiestas y días importantes, como el Navidad. Otra tradición que es muy importante en el tiempo de Navidad son las posadas. Las posadas origen desde España, pero se celebran cada año en México. Las posadas te cuentan la historia del lanzamiento del niño Jesús y empiezan en el día 16 de diciembre y se acaban en el día 24 de diciembre. De un mar... De un mar... De un mar... De un mar... Ya seguimos con un... Para! ¡Para! Crema Queso O Quesa crema O Queso crema Queso crema Oh my god, Dios mio En un mensaje Sobre el social hay If I die Go to my funeral ¿Qué te puedo ver? I don't even know what try this is anymore Okay Oh my gosh You just Get down Get down? Get down Like jump Get down I'm like going to slide off Oh my god Cremo Oh Cremo Queso crema No Si no manifiesto Vika Oh my god I'm scared for you Wait, is this for the project? Get down I don't know what that mean I can read you I can read you No I'm so stupid Es la de Nasa que tuvo su pri... Oh my god, that was so bad. I don't speak that language. It's English. Que eso crema. That. They do that. Y ya seguimos con un... Oh my god, no. Migrante. Y ya seguimos con un segmento corto. Stop. Oh my god. Okay. Oh my god. Señor, please give me an A.